Agentes de la Policía Investigadora detuvieron en Colima a un hombre que cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en Morelos. El agresor era buscado por la autoridad de Morelos tras cometer un asesinato en el municipio de Xochitlpec en contra de un hombre. Una vez que fue aprendido, los agentes investigadores pusieron a disposición de la Fiscalía de Morelos al detenido para que lo trasladara a ese estado. La Fiscalía General reitera que es importante la cooperación de la sociedad mediante sus denuncias anónimas, por ello exhorta a la realización de las mismas a través de la Líneas 089 y 911.